informó Mía Sabeli Carrera. Esta semana será decisiva para determinar si procede o no la posibilidad de ampliar la segunda línea del metro de Quito hasta Calderón. Este mes de abril la empresa constructora debe cerrar el túnel como parte de la terminación de la fase contractual. En este marco, el alcalde Pavel Muñoz informó que solicitará que se amplíe el plazo mientras se define el inicio de la nueva obra. En este mes de abril la empresa constructora del metro de Quito deberá cerrar el fondo de saco, es decir, sellar el túnel y finalizar con la fase contractual de la obra de movilidad más importante de la capital. Sin embargo, por delante está la intención de ampliar la segunda línea para llegar hasta Calderón, en el extremo norte de la ciudad. Por ello, el alcalde Pavel Muñoz anunció que había un pedido a la constructora. No cierra el túnel, pero todavía no le estamos dando lo que tengamos con claridad. Si cerramos el túnel, estamos cerrando el túnel y por lo tanto estamos dando la posibilidad de ampliación. Nosotros le decimos no cerremos el túnel y tenemos que hacer un conjunto de acciones y trámites más para que tomemos la decisión de cuándo ampliar. Aseguró que duda de la ampliación no existe, lo único es que se debe definir la fecha de inicio de la nueva obra y para ello tienen que adelantar múltiples análisis. Y para eso hay que tomarle el pulso a cómo se está comportando en el sostenimiento de la línea actual. Hay que analizar si tenemos el ok de la banca de cooperación, que se nos ha dicho que sí. Y es que lo más importante es definir el financiamiento, que además de contar con el apoyo de multilaterales, requiere del apoyo del gobierno central. El hito último será una reunión que voy a solicitar con el presidente de la república porque ahí necesitamos, número uno, que el gobierno nacional se comprometa con recursos para el metro de Quito. Finalmente informó que convocará a múltiples sectores de la sociedad para que la decisión del inicio de la nueva línea del metro de Quito sea en conjunto. A las cámaras de producción, a las universidades, a los representantes de la asamblea de Quito que están definidos por esa asamblea para que podamos intercambiar criterios y que esa sea una decisión de la ciudad y no solamente del alcalde. En Quito informó Adriana Rojas.